Hola amigos, vamos a repetir y a clarificar el tema del Sputnik, que es la entrada y salida de las palomas, del palomar. Cuando tenemos un palomar abierto, normalmente lo tenemos 24-7 abierto para que las palomas hagan su vida, entonces ni salgan y venden ya entradas y salidas preparadas a tal efecto, por unos 60 euros, entonces las palomas entran por arriba y salen por ahí abajo. También se puede cerrar si por algún motivo tenemos que vacunar o no queremos que salgan por lo que sea, y siempre lo vamos a colocar debajo de techo para que las rapaces no lo vean desde el cielo, y os preguntaréis qué es esto de aquí, este policarbonato que hemos puesto de unos 45 centímetros, pues es básicamente el antitrepar, mustélidos y ratas, porque si no por las mallas en general, podría subir y meterse, aunque nuestro palomar sea 100% seguro, porque está alicatado y todas las vallas están bien, también son de paso fino y demás, podría entrar por el Sputnik cualquier mustélido o rata trepando, entonces así nos garantizamos que tampoco pueden entrar, cuando veáis cosas pasar muy deprisa son gorriones, que entran y salen como el rayo, y bueno, ahora vamos a ver cómo lo usan las palomas. Y recordemos de nuevo que no se vea desde el cielo, para que no lo vean las rapaces, y siempre viene bien colocar, para que les sea más fácil utilizarlo, pues una plataforma, aquí vemos que también hemos instalado cabos, en fin, para que les sea lo más cómodo posible, y vamos a ver su uso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!